Cambios en el marketing. Hoy, crowdfunders, hablamos de los cambios en el marketing que se avecinan o que ya tenemos aquí. Veremos un montón de claves para poder, por ejemplo, actuar correctamente con la IA generativa. O, por ejemplo, adaptarse a los cambios que habrá en materia de cookies y la ley de protección de datos. Veremos por qué todo esto es importante para lanzar nuestros proyectos. Así que ya lo sabéis, si queréis claves cada semana para vuestros proyectos, no os olvidéis de suscribiros a este canal de YouTube y darle a la campanita para que se os notifique de cada nuevo vídeo. Y ahora sí, como siempre hacemos, ¡vamos a por ello! Bienvenidos y bienvenidas al canal de Mana con YouTube. Hoy, como os decía, vemos cambios en el marketing porque estamos en un terreno un poquito revuelto y sé que lo sabéis. Así que tenemos que ver qué cambios nos pueden afectar a la hora de lanzar un nuevo proyecto que, atención, no tiene por qué ser vuestro primer proyecto emprendedor, para nada. Cualquier lanzamiento de producto, servicio o experiencia, aunque tengáis una empresa, es considerado un proyecto. Por lo tanto, veremos cómo adaptarnos a estos cambios y hacer lo mejor para que podáis lanzar vuestros proyectos de forma efectiva. Si queréis, vamos ya a por todo ello con ayuda de la red de redes. Bien, crowdfunders, aquí tenéis la fantástica, increíble, maravillosa y majestuosa presentación de hoy. Empezaremos, como solemos hacer, por una cita célebre. En este caso, ya le conocéis seguramente muchos de vosotros, hablaremos de Seth Godin, que dice El marketing es un concurso por la atención de la gente. ¿Y por qué es importante esta frase? Porque realmente, cuando hacemos marketing, lo que buscamos es que la gente nos atienda, que la gente descubra nuestro producto, servicio o experiencia, nuestra marca personal, nuestro contenido, lo que sea el fruto de nuestro proyecto. ¿Y por qué es importante adaptarse a los cambios? Porque si no, perderemos en esta carrera, en este concurso, por la atención de la gente. Fijaos que tenéis aquí el enlace a Wikipedia a esta figura emblemática del marketing, Seth Godin, que tiene ya, lo acabo de ver en Wikipedia, 63 añazos, pero es un crack entre los cracks. Por cierto, os dejo este enlace y todos los demás en el artículo que acompaña a este vídeo dentro de Banaco.com. Y ahora vamos a por la primera clave de hoy, que sería el aspecto de los datos propios. Podéis comprobarlo en el artículo de Google que ahora os voy a compartir. Los datos propios cada vez son más importantes. ¿Qué significa esto? Pues que la base de datos de correos electrónicos que tengas, la interacción que tengas con tu propia audiencia, los foros en los cuales puedas conectar con esa audiencia, son cada vez elementos más importantes para el marketing. Ya no podremos depender de las cookies, no podremos depender de terceros. Tendremos que tener nuestra propia comunidad, nuestra propia tribu para poder lanzar nuevos proyectos. Y esto cada vez es más importante. Fijaos como os decía en este artículo de Think with Google, que iremos repasando a lo largo de todo este vídeo. Y como dicen que los datos propios son fundamentales para el futuro y yo añadiría para el presente. Vamos a ver varios ejemplos de cada uno de estos puntos importantes de valor. ¿Y por qué digo todo esto? Bien, en primer lugar porque, oye, tener tú mismo una base de datos, de correos electrónicos, de gente que ama tu trabajo es fundamental. ¿Conoces a la gente que realmente ama tu trabajo? ¿Realmente contactas con ellos e interactúas con ellos para saber lo que quieren? Todo esto es importante en el contexto del crowdfunding. Sí, porque si queréis ver cambios en categorías o cambios en sectores completos, lo mejor que podéis hacer es echarle un vistazo a Kickstarter y ver exactamente qué tipo de proyectos encontramos aquí. Como podéis comprobar, aquí tenéis el proyecto de Brandon Sanderson, que actualmente es el récord de recaudación en Kickstarter. Esto significa que este hombre, que es un autor de fantasía muy famoso, ha facturado más de 40 millones de dólares para vender 4 unidades de sus libros a 185.341 personas. Claro, todo esto, me diréis, ¿qué tiene que ver con los datos? Pues mucho. Fijaos que esta gente ha generado 11.785 comentarios en la campaña de crowdfunding. Brandon y su equipo han hecho 46 actualizaciones con sus propios comentarios y han tenido un montón de preguntas frecuentes. Y no solo eso, tienen una base de datos de personas que aman sus lanzamientos. Y cada vez que hacen una actualización en su campaña, que es como crear una entrada en un blog, lo que consiguen es comunicarse con estas personas. Fijaos lo importante de los datos propios. Y fijaos también cómo con el crowdfunding conseguimos esa tribu que nos permite lanzar proyectos. Evidentemente, el tamaño de esta tribu es enorme porque hablamos de Brandon Sanderson, pero tenemos también tribus más pequeñitas. En cualquier caso, este cambio en el sector editorial, porque Brandon ha creado su propia editorial, lo podemos encontrar patente en otros elementos de crowdfunding. Por ejemplo, la plataforma Spaceman Project, que es una plataforma únicamente para lanzar en campaña de crowdfunding cómics. Un proyecto maravilloso que llevo años siguiendo porque soy fan de los cómics y fan del crowdfunding también. Y que, como veis, es otra muestra del cambio en la categoría de proyectos editoriales o de publicaciones. Y por no acabar de mencionar a libros.com, una editorial que es una plataforma de crowdfunding y que, por lo tanto, podemos encontrar cada mes un montón de lanzamientos de libros que directamente tienen que llegar a un mínimo número de ventas para ser lanzados. Y si no, no se lanzan directamente la validación perfecta. Pero más allá de ello, hoy hablamos de toda la base de datos que tienen cada uno de estos autores, cada uno de estos creadores, cada uno de estos proyectos. Y no solo eso, también tienen interacción en comentarios, a través de su propia web, porque no olvidéis que la campaña de crowdfunding está muy bien, pero luego tenemos que dirigir tráfico a nuestra propia web. Y también en diferentes foros. A lo mejor algunos de estos creadores tienen un canal de Discord y hablan con sus fans en el canal de Discord. Todo esto es fundamental, porque los datos propios y esa interacción que tengamos con ese público son fundamentales en el marketing del siglo XXI. Y acabaríamos con el aspecto del contenido. Crear contenido propio cada vez es más relevante, porque es la forma de conectar con ese público. ¿Os dais cuenta de que el contenido propio es una forma genuina, única y exclusiva de contactar con el público? Por eso es tan importante ser regular creando contenido, conectar realmente con nuestro público e ir presentándoles todo lo que vamos haciendo. Ahora iremos a por la clave 2. Pero antes, si os gusta este tipo de contenido, por favor, fuertísimo like, un montón de comentarios en la sección de comentarios, que para eso están. Y además, así apoyaréis mucho a este canal, que ya sabéis que es vuestro canal. Llevamos ya más de 11.000 suscriptores en el momento de hacer este vídeo. Y es todo gracias a vosotros y vosotras crowdfunders. Y ahora vamos a por la clave número 2, que sería el segundo cambio importante en el marketing. Los medios. Los medios están en todas partes. Cuando yo estaba en Mediaset, porque estuve trabajando en Mediaset, la televisión era el medio rey. Ahora todo se ha disipado. Estamos teniendo medios por todas partes, medios de comunicación. Aquella persona que piense que la única forma de conectar con una audiencia es hacer publicidad, se está equivocando muchísimo. Tenemos una revolución multimedia. Y aquí la figura del CMO o la CMO, el Chief Marketing Officer, cada vez es más importante y relevante en cualquier organización o proyecto. Tenemos que controlar los medios. Vayamos por partes. El primer aspecto importante es la revolución multimedia. Tenemos varias redes, tenemos varios formatos y tenemos muchas tendencias distintas. Y esto lo estamos viendo constantemente en proyectos que no paran de lanzarse. Fijaos, por ejemplo, uno de mis creadores últimos maravillosos, Biodo, este juego de mesa para aprender matemáticas, cómo son listos y están trabajando no sólo la comunicación en su campaña de crowdfunding, que como veis tienen actualizaciones y comentarios constantemente, sino que también trabajan en diversos medios. Por ejemplo, su canal de TikTok está muy activo y también su canal de Instagram. Ya no vale pensar únicamente en una red social. Ya sé que vamos todos cortos de tiempo. Ya sé que es complicado lanzar una política multimedia de contenido. Pero ¿sabéis qué? Cada vez es más necesario. Varios formatos, varios tipos de contenidos y también hay que atender muchísimo a la tendencia que hay en el mercado. Por ejemplo, hace relativamente poco empezó a surgir una red. ¿Sabéis cómo se llamaba esta red? TikTok. Ahora es muy famosa, pero cuando empezó mucha gente dejó la oportunidad. No se metió en TikTok porque dijo, oh, esto es para gente joven que hace bailecitos. Y ahora en TikTok está todo el mundo. Así que, por favor, estad atentos y atentas a los cambios en tendencia. Pero sigamos que tenemos más el aspecto de la figura del CMO o la CMO. Esa persona que es el director o directora de marketing que tiene que estar atenta dentro del proyecto. Una figura interna que pueda dirigir el marketing. ¡Cuidado! No estoy diciendo con eso que no tengáis agencia ni apoyo externo. No, para nada. Pero tenéis que tener una figura que domine el tema dentro de vuestra casa. Porque si no, no controlaréis bien el marketing. Y esto es fatal. Sobre todo en un entorno, como vemos, que está multimediático. Que tiene muchísimos medios de comunicación a lo largo y ancho de la red de redes. Y para acabar esta segunda clave, no olvidéis el aspecto del control. Tenemos que controlar nuestra propia marca. También tenemos que controlar la interacción con nuestro público. Y sobre todo, controlar las opiniones. No en el sentido de no dejar que opinen mal de nosotros para nada. Sino supervisar. Estar atento, atenta, a lo que ocurre alrededor de nuestra marca en los diversos medios. No me vale que creéis una campaña de crowdfunding y luego paséis olímpicamente de lo que la gente comenta. Tampoco me vale que tengáis un canal de YouTube con mucha audiencia y no contestéis a los comentarios. Yo contesto los comentarios cada semana. Estoy ahí, leyendo, haciendo un like, comentando la jugada porque es imprescindible. Y así llegamos a la clave número 3, queridos crowdfunders, que es, de nuevo, la IA generativa. Pero en este caso hablaremos de IA creativa. Porque tenemos que dejar de pensar que la IA es un mal que nos está acechando. Es ideal para las ideas, para el contenido y para hacer prueba y error. Y volviendo al artículo de Think with Google, esto nos lo deja muy claro desde Google. Es decir, para el equipo de Google, la inteligencia artificial es algo creativo. Les permiten, cada vez, como veis aquí, en palabra de Robert Wong, ser mucho más ágiles en la toma de decisiones. Y esto es relevante en todo lo que es referente al marketing y al lanzamiento de proyectos. Fijaos, por ejemplo, el tema de ideas. Podemos tener ideas de proyectos. También de cómo manejar la estrategia de un lanzamiento. O incluso podemos mejorar lo que ya estamos creando. Si vais a Kickstarter y buscáis inteligencia artificial, encontraréis un montón de proyectos. Algunos de ellos, como el que estéis viendo, es un robot creado con inteligencia artificial. Pero también podéis encontrar incluso cursos y oportunidades que se dan en el mundo de la inteligencia artificial para crear, en este caso, formación alrededor de toda esta revolución que está aconteciendo. Y, ¿por qué no? También podemos hablar de este otro proyecto, que es un proyecto creado con inteligencia artificial. Que es algo que se puede hacer en Kickstarter. Evidentemente, si haces, en este caso, un proyecto con una descripción tan pobre, lamentablemente, no tendrás seguramente mucho éxito. Pero, en cualquier caso, encontramos ya proyectos de esta índole. Por lo tanto, ideas importantes que podemos tener gracias a la inteligencia artificial. Creación de contenido. También la IA generativa. Nos permite crear vídeo, nos permite crear imágenes, nos permite crear texto. Hace poco hablábamos de Sora. Es tan importante la revolución de Sora porque podremos crear vídeos de forma ágil y sin tener costes abrumadores. Y esto no es negativo, es positivo. Incluso para gente que se dedica profesionalmente a la creación de vídeos. Así que tomemos las riendas del asunto y trabajemos sabiendo que la IA es una herramienta. Y acabaríamos con el aspecto de prueba y error. Esto es ideal para el marketing. Una de las revoluciones de los cambios en el marketing es que podremos hacer prueba y error con chat GPT y otros elementos de inteligencia artificial para encontrar realmente el mejor prototipo de nuestra campaña de marketing. Hacer lluvia de ideas, el brainstorming y crear todo aquello que queramos gracias a una herramienta que nos ayuda a ser mucho más productivos. Pensemos en la IA como una alternativa para aumentar nuestra productividad y mejorar nuestras campañas de marketing. Y así, queridos crowdfunders, llegamos a las conclusiones del vídeo de hoy. Donde hemos visto, en primer lugar, que los datos propios son básicos. Hay cambios en la legalidad, hay cambios en la ley de cookies, hay cambios en todo lo que hace referencia al tratamiento de datos. Por eso, los datos propios cada vez son más importantes. Debéis trabajar vuestra tribu, vuestra propia comunidad. En segundo lugar, hay que adaptarse al multimedia. Ahora tenemos medios por todas partes y debemos aprovecharlos. No pensemos únicamente en un canal, sino que pensemos en varios canales. Y trabajemos los medios con esta visión multimedia, siempre con una figura interna del CMO o la CMO que nos permita gestionar este cambio. Y para acabar, la IA generativa quizás es la IA creativa, ¿no? Nos va a ayudar a ser creativos, nos va a ayudar a hacer un mejor marketing. Así que abracemos esta gran oportunidad. Bien, crowdfunders, ¿qué os ha parecido este contenido? Espero, confío y deseo que os haya parecido un contenido interesante. Pero sobre todo, lo que más me importa es que todas estas claves las apliquéis a vuestros propios proyectos. Bien, crowdfunders, ¿qué os ha parecido este pedazo de trozo de cacho de vídeo? Pues ya lo sabéis, si queréis claves todas las semanas para vuestros proyectos, no os olvidéis, por favor, de suscribiros a este canal de YouTube y darle a la campanita para que se os notifique de cada nuevo vídeo. Hacemos un montón a la semana y no os los podéis perder. También podemos comentar todo lo que queráis aquí abajo en la sección de comentarios, que para eso está dudas, sugerencias, lo que queráis. Y por supuesto, nos podemos encontrar en Banaco.com, vuestra web de referencia en materia de crowdfunding, con tutoriales, un montón de contenido exclusivo para suscriptores y todo el contenido relacionado con mis consultorías de crowdfunding. Gracias por estar ahí, al otro lado, y nos vemos en el siguiente vídeo.